y hola hola bienvenidos a mi canal hoy les traigo la receta de este delicioso pan relleno con queso para la receta vamos a necesitar tres vasos de harina de trigo tamizadas medio vaso de aceite una cucharilla pequeña de sal no hice la receta en gramos pero pueden utilizar el vaso que ustedes quieran lo importante es que siempre utilicen el mismo vaso para medir todos los ingredientes y les salda perfecto una cucharilla grande de levadura instantánea lo movemos un poco y le agregamos un vaso de agua pero le agregamos el vaso de agua poco a poco porque hay harinas que llevan más agua o algunas que llevan menos así tiene que quedarles la masa súper suave yo lo hice en una amasadora pero esta masa es muy fácil de hacer a mano si no tienen amasadora vean que suave queda la taparemos y dejaremos elevar por una hora la taparemos con una bolsa ciclo y luego la taparemos con un trapo de cocina que esté limpio y la dejaremos a que dobleguen su tamaño por una hora y así quedó nuestra masa después de una hora doblegó su tamaño completamente la mesa de trabajo está totalmente limpia voy a agregar un poco de aceite pueden agregar aceite para que no se pegue la masa y pueden agregar también harina de trigo vamos a quitarle el aire a nuestra masa de esta manera primero a mano para luego empezar a estirarla de esta manera es muy importante que la estiren muy bien porque esta masa tiene que quedarles finita acuérdense que cuando la llevemos al horno va a volver a elevar y no queremos que por dentro nos quede muy gruesa estiramos muy bien de esta manera así tiene que quedarnos el grueso de nuestra masa vean qué finita le haremos unos pequeños cortes para darle un modelo muy bonito a nuestra masa de esta manera están viendo en este caso le agregaré queso mozzarella ustedes pueden agregarle queso o el guiso o el relleno que ustedes más les guste eso ya es a su gusto después que agregamos el queso lo vamos a cerrar primero así de esta manera vamos a hacer un pequeño perdón una pequeña presión en la masa y vamos a enrollando de esta forma aquí me estoy dando cuenta de que se cerraron un poco entonces los volveré a abrir un poco más con el cuchillo para que la forma nos quede muy bonita ahora sí enrollamos mientras enrollamos van a notar que se cerrarán un poco los huequitos que abrimos en la masa pero los volveremos a abrir de esta forma con el cuchillo y cada vez que los vean que se cerró pueden volver a hacerlo con el cuchillo para que al final les quede una forma muy bonita no olviden suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que les llegue todo lo nuevo de la receta y si ya estás suscrito bienvenido a mi canal y muchas gracias por estar aquí ok en una bandeja de horno agregaremos un poco de aceite para que nuestro pan no se vaya a pegar al hornearlo colocamos nuestro pan sobre la bandeja y con una brocha le agregaremos huevo por arriba esto es un huevo entero con la clara y la yema lo que hice fue revolverlo y con la brocha estoy bañando el pan por arriba y por los lados esto le dará un color increíble a nuestro pan y lo hará más crujiente y le agregaremos semillas de comino negro lo venden en cualquier manicería o supermercado esto es muy beneficioso pueden agregarle a un molín si tienen o pueden simplemente no agregarle nada y así lo vamos a introducir al horno a 250 grados hasta que el pan se dore y esté listo y así quedó nuestro hermoso pan vean qué bello color quedó el pan y esto está delicioso y recomiendo hacer esta receta no se arrepentirán el pan quedó muy suave por dentro y muy crujiente a la vez si hacen alguna de mis recetas por favor mándenme en la foto les dejaré en la descripción un email para que me puedan mandar las fotos si tienen alguna pregunta déjenmela en la cajita de los comentarios y con mucho gusto se las contestaré espero que les haya gustado el vídeo si les gusta el vídeo regálenme un like y un comentario espero que les haya gustado que tengan un buen provecho y hasta luego lo que nos vemos en el próximo vídeo